Imagínate entrar en un concierto, pero ¡sordo! Así hay muchas almas que todavía no han podido entrar al cielo. Para entender esto, hay que entender el concepto de pena. Cada vez que pecas, te haces culpable, pero no solamente. Además de la culpa, te quedas como con un tipo de cicatriz en tu alma. Residuos, marcas, como zonas oscuras. Y las puedes detectar. Aunque en la confesión Dios te perdona, te perdona la culpa, es verdad que tú después de una confesión te quedas con malos hábitos, con afectos y apegos sucios. Te quedas como más dispuesto a recaer en tal o cual pecado, más egoísta, más orgulloso, más vanidoso. Tienes impulsos más o menos fuertes para recaer en tu pecado, en tu defecto dominante. Se debilita también tu voluntad y te enfrías. Te entra una especie de sopor en el alma, te entra apatía interior en la oración, en el amor a Dios al ejercer las obras de caridad. Y estos residuos, estos pesos que merecen la pena temporal, o lo arreglas en esta vida o tendremos que arreglarlo en el purgatorio para poder llegar al cielo en forma y para poder tener listo ese oído para el concierto. Primero tienes que arreglar el oído. Hay que arreglar la pena temporal. Entonces, la pena temporal es uno de los efectos del pecado. Y sabiendo esto, la iglesia te quiere ayudar porque es que además puede. Jesucristo le dio el poder de atar y desatar. Así que básicamente superpotencia tus actos porque te abre los tesoros de los méritos infinitos de Jesucristo y de los santos. Y así puedes obtener la remisión de las penas temporales por lo que han hecho ellos, por lo que han amado ellos. Dios no es un cajero automático, sino se le ha ocurrido una forma genial de contar contigo para salvarte, respetando tu libertad e impulsándote a hacer obras de piedad, de penitencia, de caridad, que a lo mejor de otra forma no harías. ¿No te ha pasado alguna vez, por ejemplo, que has comprado algo porque estaba de ocasión y si no hubiera estado de ocasión, de oferta, no lo hubieras comprado? Pues ahora tienes a tu alcance quitarte todas tus cicatrices, todos tus pesos, todas tus penas temporales, pero no solamente tú, sino que además puedes ayudar a otros, a los difuntos. Y todo esto se fundamenta, os lo cuento otro día, en la doctrina del cuerpo místico de Jesucristo. Entonces, ¿qué son las indulgencias? ¿Qué son las indulgencias? Pues las indulgencias son la remisión de la pena temporal debida a los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. ¿Ok? Y hay dos tipos de indulgencias. Las indulgencias pueden ser parciales o plenarias. Si tú tienes un corazón arrepentido y haces una acción que tenga asociada a una indulgencia, pues además del mérito que tendría tu acción, pues tienes por intervención de la iglesia el doble. Y la indulgencia plenaria lo que significa es que, bueno, solo la puedes ganar una sola vez al día, a no ser que estés en peligro de muerte. Pero, para adquirir una indulgencia plenaria, lo que tienes que hacer es, además de la acción que lleva con Exa esa indulgencia, que no exista por tu parte ningún afecto y ningún apego al pecado, incluso venial. Y cumplir tres condiciones. Confesión sacramental, comunión eucarística y rezo de una oración por las intenciones del Papa. La confesión la puedes hacer varios días antes o después de cumplir la obra prescrita. La comunión la puedes hacer desde la víspera de la octava, o sea, una semana, ocho días. Y una sola confesión te sirve para ganar varias indulgencias plenarias. En cambio, una sola comunión y una sola oración por las intenciones del Papa te sirven solo para conseguir una indulgencia plenaria, ¿ok? Una comunión y una oración por el Papa en cada indulgencia plenaria que quieras conseguir. Para rezar por las intenciones del Papa basta un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Y hay cuatro formas normalmente de ganar una indulgencia plenaria. El viacrucis, el rezo del rosario ante el sagrario o en común, y también media hora de adoración al Santísimo Sacramento. O también, cuarta, media hora de lectura de la Biblia. O sea, qué fácil. Y son acciones súper potenciadas. También puedo ganar indulgencia plenaria, ordinariamente, pues en días y lugares señalados por el Obispo, que es el sucesor de los apóstoles. Y si, por ejemplo, no se cumplen las condiciones debidas porque te falta una buena disposición, pues la indulgencia no será plenaria, pero será parcial. Así que aprovéchate y hazlo, y a ganar indulgencias. ¿Y qué pasa si no te puedes confesar o no puedes comulgar? Pues sí, por motivos personales o por el lugar no se puede confesar ni comulgar, pues puedes obtener la indulgencia también si tú te propones cumplir lo antes posible con esa confesión y esa comunión. Pues entonces, atento. Estas indulgencias plenarias, tanto plenarias como parciales, se pueden aplicar siempre para los difuntos a modo de sufragio. O sea, como si lo hubieran hecho ellos. Y se pueden aplicar estas indulgencias incluso si todavía no has logrado el desafecto total del pecado. Así que es una obra de caridad enorme para ellos. Y aparte de eso, en el momento de la muerte, cualquier fiel, si estás dispuesto espiritualmente, puedes ganar indulgencia plenaria, aunque no haya sacerdote en ese momento que te le pueda impartir y te la pueda asegurar, con tal de que en tu vida hayas realizado habitualmente alguna oración. No dejéis de hacer esta obra de caridad para con las almas del purgatorio. Nos gustaría que lo hicieran con nosotros si estuviésemos allí. Puedes ganar indulgencias plenarias, mandar almas al cielo. Bueno, la comunión de los santos lo que significa es que tenemos entre todos la misma fe, la misma esperanza, la misma caridad, y también participamos de los mismos dones. Somos guiados por el mismo Espíritu Santo. Somos parte de la única iglesia, de Cristo. Pero está formada por tres estados diferentes. Los que estamos en camino, los que ya están en la meta, que es en el cielo, y además los que están esperando la salvación, que están en el purgatorio. Así que todos formamos esta familia de Dios. Todos estamos en comunión con los muertos. Y estos están en comunión con nosotros. Ellos rezan por nosotros. Nosotros estamos unidos por este mismo Espíritu, este vínculo de caridad. Y por eso tenemos que compartir lo que tenemos. Nosotros, nuestro sufrimiento, nuestras miserias, y los santos del cielo, comparten con nosotros su oración y su alegría. Y nos escuchan. ¿No os acordáis de ese pasaje que me parece que está en Lucas 5? Que es el paralítico, transportado en una litera, ¿no? Con cuatro de sus amigos, o parientes de Jesús, no lo sabemos, que no podían entrar por la puerta. Y entonces, abren el techo, lo bajan por el techo, y Jesucristo lo que ve es la fe de los que llevan la camilla, de los portadores. No la fe del enfermo. Y reconoce que no dudaron ni ante la fatiga, ni ante el riesgo del hinchamiento por parte de los demás, o ante el techo que tuvieron que romper. Y Jesucristo cura al paralítico por la fe de los que llevaban al paralítico. Así nosotros podemos ayudar con nuestra fe a la salvación de los demás. Sígueme para más contenidos como este y empieza a ganar indulgencias para ti y para los demás.